El servicio de medicina interna del hospital de Manises está compuesto por 18 internistas y dos geriatras. Somos un servicio joven y versátil, pero con experiencia, sobre el que recae la mayor parte de la hospitalización del área médica. Contamos con varias unidades monográficas, infecciosas, insuficiencia cardíaca, geriatría, enfermedades autoinmunes, enfermedad tromboembolical, enfermedades venosa, enfermedades minoritarias, hipertensión y riesgo vascular. La epidemiología es una especialidad que permite, por una parte, no perder contacto con lo que es la medicina interna y, por otra parte, es una especialidad actualmente básica en el diagnóstico. Es una especialidad muy tecnológica, pero el hospital dispone de prácticamente toda la tecnología necesaria para realizar los diagnósticos. Eso facilita el aprendizaje de futuros residentes, y de los especialistas. El hospital de Manises aporta, yo creo, un hospital de tamaño medio, con 250 camas, y que, por este tamaño, precisamente, los médicos de familia, los residentes de familia, van a tener oportunidad de jugar un papel muy relevante en sus dotatorias por las especialidades. Desde el servicio de pediatría, queremos decir que a los 12 facultativos que lo componemos, nos encanta la docencia, y que cada uno de nosotros es especialista de una de las subespecialidades pediátricas. Nos vas a tener a todos esperándote con los brazos abiertos, para que tengas una formación lo más completa posible. Nuestra línea de trabajo a favor de la humanización en los cuidados del parto y posparto en el neonato, nos hace diferentes de muchos grandes hospitales. Y, por otra parte, el hecho de tener una unidad de cuidados intermedios, también nos diferencia de muchos comarcales. Destacaría el buen trato que hemos recibido por todos los sitios en los que hemos estado rotando. Es verdad que nos hemos sentido muy a gusto, como si fuera nuestra segunda casa, prácticamente. Y, en ese sentido, hemos disfrutado, porque nos han dado la oportunidad de poner en práctica todos los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de la carrera, y ha sido una experiencia muy gratificante. Gracias por ver el video.